Diego Arrabal. Ahora mismo peligra más que nunca los capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco. El colaborador de Viva la Vida asegura que el estado de Rocío Flores podría poner en peligro los capítulos de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva. El próximo miércoles 28 de abril se emitirá uno de los capítulos más duros de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva. En el octavo, cuando Rocío Carrasco narra cómo fue el episodio de malos tratos que ésta sufre a manos de su hija Rocío Flores, en 2012, y que acaba con una condena a su hija por un delito de maltrato habitual. Dos delitos de maltrato, una falta continuada de amenazas y una falta continuada de injurias, versa la propia autojudicial. Un hecho que lleva siendo objeto de debate desde hace ya días después de que la hija de Rocío Curado se sentó en un plato de televisión y adelantó, en cierta medida, parte de ese oscuro episodio de su familia, y que también colocó a Rocío Flores en una posición muy crítica, como verdugo de su propia madre. Tal y como ésta misma le llamó, algo que según Diego Arrabal le está pasando gran factura junto con todo lo que se está diciendo de su propio padre. Rocío Flores está tremendamente mal, aseguraba el paparazzi sobre el estado de la joven, siendo una de las personas más perseguidas ahora mismo por la prensa del corazón en España. Yo creo que esto no es un juego, evidentemente ella ha vivido eso, hay que respetarla, pero para salvarse ella, o su relato, poner a la hija es sacrificarla. Un hecho que estaría poniendo también en peligro la posible continuidad de la propia serie documental. Yo en este mismo momento peligran más que nunca estos capítulos. Aseguraba, matizando, que el motivo por el que Rocío Carrasco se sentó unos días atrás en el plató no sería otro que pausar la emisión y poder reeditar los próximos capítulos de extrema cruzada, de extrema crudeza. La semana pasada se sentó Rocío Carrasco porque se han estado reeditando estos capítulos, porque son cosas tremendas y cosas que legalmente pueden traer consecuencias ya no solo para Rocío. Un estado que la propia Rocío Flores reconoció durante la primera vez que habló abiertamente sobre la docu-serie de su madre, en el programa de Ana Rosa. La presión mediática que estoy teniendo de 24-7, montón de personas, preguntándome todos los días lo mismo. Claro que tengo sentimientos y no poco precisamente, solamente quiero explicar que se juzga y se prejuzga. Me siento mal, destrozada. Esto es muy injusto. Se superan los límites de los límites. Hay otra persona más que se llama David Flores y ya no puedo más. No quiero más dolor, no puedo más. Lo digo totalmente de corazón. Y como lo siento, ni puedo yo, la situación en casa es insostenible. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.